Estamos brindando la actividad, acrobacias aéreas, a partir de los 6 años y no hay límite de edad. Bueno, las chicas trabajan un poco de preparación física, de elongación, media hora, 40 minutos antes de subir a la tela. Y bueno, arriba varios trucos y poses, sedies y entradas en calor y todo. Bueno, a simple vista, ¿esto aparenta demandar una buena actividad física, un trabajo de todo el cuerpo? Sí, trabajamos todo el cuerpo, pero es un poco de paciencia, digamos. O sea, la gente que no hace actividad física puede realizarlo igual, o sea, es una actividad abierta para todo el mundo. Hay que tener mucha paciencia y mucha constancia nomás, como todo deporte, pero bien. Nancy, nos decías, bueno, los cupos están llenos, pero están anotando en lista de espera. Sí, tenemos cupos limitados, porque para trabajar bien con cada alumna, entonces estamos anotando ahora en lista de espera. Por ahí algunas chicas no pueden o se les complica con los horarios, se van y vamos llamando a gente nueva. Hablando un poquito del espacio, bueno, ideal como para este tipo de actividades, se están contando con el equipamiento necesario también. Sí, ya hace varios años igual que nos vamos equipando, de a poquito vamos comprando más telas, más cosas para colgar. Bueno, las colchonetas, pedimos, la comunidad nos ayudó un montón cuando solicitamos colchones para poder hacer las colchonetas. La verdad que muy buena convocatoria. Y bueno, también hemos traído gente de Buenos Aires, de otros lados, para capacitar a las chicas de acá y a nosotras mismas también. ¿Realizan algún tipo de presentación, esa parte también, para que la gente que le interese? Sí, durante el año sí. El año pasado estuvimos en varias veladas folclóricas y hacemos una muestra a fin de año también, para que las chicas puedan mostrar lo que aprendieron, lo que avanzaron. Nancy, ¿qué nos podés contar sobre los días y horarios? Y bueno, la gente que se quiera acercar a consultar sobre esta actividad. Sí, si se quieren acercar a consultar, estamos todos los días menos los martes, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Lunes y jueves estamos con la gente un poco más grande y miércoles y viernes estamos con las más chiquitas a partir de las 6. Principalmente venir a mirar y bueno, y ver, de animarse. Claro, mirar, así animarse, por ahí uno viene, lo mira y dice, me gustaría hacerlo y se anima, así que está bueno.